Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Ahora vamos a entrar a la primera enseñanza del día de hoy Y la primera enseñanza se encuentra en Lucas capítulo 9 versículo 28 hasta el 48 Busque allí en su Biblia Lucas capítulo 9 versículo 28 hasta el 48 La lectura la va a tener nuestro hermano evangelista nacional Johanan Ariza Amén, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo Y subió al monte a orar y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra Y su vestido blanco y resplandeciente Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida Que iba Jesús a cumplir en Jerusalén Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús Y a los dos varones que estaban con él Y sucedió que apartándose ellos de él Pedro dijo a Jesús Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí Y hagamos tres enramadas Una para ti, una para Moisés y otra para Elías No sabiendo lo que decía Mientras él decía esto Vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube Y vino una voz desde la nube que decía Este es mi hijo amado, a él oíd Y cuando cesó la voz Jesús fue hallado solo Y ellos callaron Y por aquellos días No dijeron nada a nadie de lo que habían visto Padre te damos gracias por tu palabra Dios mío Trae la revelación de la misma Utiliza a nuestro pastor Jaime Van Puerta Y al grupo de pastores Señor Que estarán hablando tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Escrito está en el libro de Amós Que no hará nada el Señor Jehová Sin que manifieste sus secretos a sus siervos los profetas El Señor ocho días antes les había dicho Algunos de ustedes De verdad, de verdad les digo Algunos de ustedes no van a ver la muerte Hasta que hayan visto El reino de Dios Aquí en la tierra Algunos de ustedes No se van a morir Hasta que no vean El reino de Dios en la tierra El Señor no dijo que no se iban a morir Sino que antes que vieran El reino de Dios en la tierra Y ocho días después Tres de ellos Vieron el reino de Dios Que es el reino de Dios Donde estaremos reunidos Los que murieron Serán resucitados Y nosotros los que estemos vivos Si el Señor viene en este momento Nosotros los que estamos vivos aquí en el cielito Y los que están vivos allá en el cielote Si en este momento viniera el Señor Nosotros no seríamos delanteros a los que han muerto en Cristo Jesús Ellos resucitarán primero Y serán vestidos de cuerpos incorruptibles Esto mortal será vestido de inmortalidad Y nosotros los que estemos vivos Súbitamente En un abrir y cerrar de ojo Esta carne Esta carne pecaminosa Será vestida de incorrupción Y junto con los que están resucitando Subiremos a encontrarnos Con Jesucristo Nuestro Salvador y Señor En las nubes del aire Y luego llegaremos A la nueva Jerusalén Eso es el reino de Dios Los muertos resucitados Y los vivos transformados En cuerpos incorruptibles Cuerpos como los ángeles Así para no pecar jamás Jesús le dijo De cierto os digo Que algunos de ustedes No se van a morir todavía Hasta que vean El reino de Dios Ocho días después Oiga Ocho días después Versículo 28 Aconteció Que ocho días después De estas palabras Que tomó a Pedro A Juan Y a Jacobo Y subió al monte A orar Esos tres Pedro Juan y Jacobo Eran los más allegados De todos Eran los que siempre Estaban disponibles Los que No tenían excusa Ellos estaban de primerito Cerquita del Señor Cerquita del Señor Ellos vieron La resurrección De la hija de Cairo Ellos vieron El milagro Que hizo en la mujer Del flujo de sangre Ellos vieron Como el Señor Sanó al hijo Del centurión Ellos vieron La transfiguración Porque siempre Estaban pegaditos Del Señor Aunque eran dormilones Aunque no ayunaban Ellos estuvieron En el huerto Del Jexemaní Cuando mi Señor Sudaba como gotas De sangre Escogió A estos mismos Tres apóstoles Pedro Juan Y Jacobo Y él les dijo Velad Orad conmigo Mi alma está Angustiada Hasta la muerte Y fue como un tiro De piedra Unos 40 metros De distancia Y allí se puso A orar Postarado Sobre su rostro Y sudaba Como gotas De sangre Él sabía Que se acercaba El momento De la agonía Cuando sería Colgado en el madero Le desfigurarían El rostro A puñetazo Lo coronarían Con espina Le arrancarían Las carnes Con el látigo Romano Él Estaba viendo Todo aquello Mientras oraba En el huerto Del jexemaní Por eso le dijo A los tres valientes Padro Juan Jacobo Orad Velad conmigo Mi alma está Angustiada Hasta la muerte Cuando regresó Al cabo De una hora Como estaban ellos Juancito Estaban durmiendo Estaban Durmiendo Y le habló A Pedro Le dijo Pedro Como es posible Pedro Que no has podido Velar conmigo Ni siquiera Una hora Pedro Ni una hora Has podido Velar Pedro Siempre quería Ser el Muchacho De la película El jefe De todo Pero Porque no era El primero En oración En ayuno En búsqueda Del Señor Aquí se llevó Jesucristo A Pedro A Juan Y a Jacobo Hermano Para que vieran Algo glorioso Para que vieran El reino De Dios Iban a ver El reino De Dios En forma Objetiva Dice la escritura Que él subió Al monte A orar No subió A otra cosa Sino Hablar Con nuestro Padre celestial Y entre tanto Que oraba La apariencia De su rostro Se hizo Otra Hay gente Que gastan Fortunas Venden la casa El burro La vaca Cualquier cosa Para ponerse Bonito Para hacerse Una nariz Nueva Para hacerse Unos labios Nuevos Para hacerse Una quijada Nueva Que el Señor Reprenda al diablo Había un hombre Amados hermanos Que estaba muy Preocupado Reuniendo plata Porque tenía Las orejas Muy grandes Y él quería Ponerse las orejas Chiquitas Y había otro Que tenía Las orejas Muy pequeñas Y quería Ponerse unas orejas Un poquito Más grandes Que el Señor Reprenda al diablo Hermano Si el Señor Te dio unas orejas De conejo Y al otro Le dio unas orejas De murciélago Y al otro Unas orejas De burro Y al otro Unas orejas De alefante A cada uno Él le da Como él quiere Él sabe Que es lo que Nos luce A nosotros El Señor Te puso Esa nariz Escachapada Porque así Tú te ves Bien delante De él El Señor Sabe lo que Hace No tratemos Nosotros De deformar Esa imagen Que Dios Estampó En ti Dios te hizo Y rompió El molde Para qué Vas a gastar Dinero No es que yo Quiero Yo quiero ser Un poquito Más alto Me preguntó Una persona Hermano ¿Cómo hago yo Para crecer? Bueno Cómprese Unos tacones Bien grandes Y usted se va A ver más grande No, no, no Yo quiero crecer Yo quiero ser famoso Hermano Puerta Ah si quieres ser famoso Yo no sé Cómo ser famoso Yo nunca he soñado Con ser famoso No me interesa La fama A mí lo único Que me interesa Es llegar A la patria celestial Mire Aunque sea Pasar coleto Aunque sea Limpiar Las alfombras De la ¡Eh! ¡Gloria a Dios! 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 Entre tanto Que mi Señor Jesucristo Oraba Dice la Biblia Que su rostro Se hizo otro Oiga Mientras que él Estaba orando Su rostro Se hizo Se puso Pero bien bonito Esa cara Le resplandecía Eso era un resplandor Mis amados hermanos Como la luz del sol Se puso precioso Mi Señor Cuando oraba Usted quiere ponerse bonito Henry Métale las rodillas A la oración Para que se ponga Pero súper hermoso Mi Henry Usted quiere ponerse bonito Hermana Dorca Métale oración En el nombre del Señor Zúmbese de barriga Contra el suelo Pase la noche Orando Y ya verá Como le aparece El novio Ya verá Como le aparece El precioso ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A mí me preguntan de todo Hay un espacio Dentro del portal www.obraluzdelmundo.org Y ahí la gente Pregunta de todo Es el primer link Que aparece aquí A la derecha Pensando en voz alta Con el hermano Puerta Y ellos preguntan Me preguntaron Hace dos noches Hermano Puerta Nosotros vemos Los matutinos Y usted siempre Se viste De blanco ¿Por qué usted Siempre se viste De blanco? ¿Hay algún fundamento Bíblico Para que usted Siempre se vista De blanco? ¿Por qué se viste Siempre de blanco Como el Papa de Roma? ¡Ay Señor! Cuando me nombraron El Papa de Roma Se me revolvieron Las tripas por dentro Se me revolvieron Las vísceras Yo le dije Mira Yo me visto de blanco Porque así Nos vestía Mi mamá Éramos cinco varones Y nos vestía De blanco Zapaticos blancos Medias blancas Carzoncillos blancos Camisita blanca Pantaloncitos Todo Y peinadito Y hay del que Se ensuciara Porque lo agarraba El mecate Doblado en cuatro Nos vestía de blanco Andábamos Como unas motitas De algodón Pero Con cuidadito Para no ensuciarnos Con nada Por otra parte Entre nuestros Uniformes De la luz Del mundo Los que ayunamos Cuarenta días Los jefes De misiones Los pastores Jefes de zona Los directores Nacionales Los jefes De bloques Pueden Vestirse De blanco Porque es una honra Es una distinción Tercero Así vamos A vestir En el cielo En el cielo Todos vamos A vestir De blanco Y yo estoy Ensayando Las vestiduras Que tendremos En la patria Celestial Mira lo que dice Su vestido Se volvió Blanco Y resplandeciente Cuando se le volvió Su vestido Blanco Y resplandeciente Hermano Yohanan Cuando pasó La noche Orando Cuando pasó La noche Orando No se acuerdan Ustedes Cuando Moisés Estuvo 40 días 40 noches En la presencia Del Señor Arriba En el monte Sinaí Que dice la Biblia Su rostro Resplandecía De tal manera Que el pueblo De Israel Le dijo Ay Moisés Te pasaste Moisés Ponte un trapo En la cara Moisés Ponte un velo Es que resplandeces Demasiado Moisés Nos estás Encandilando Moisés Tápate Tápate la cara Moisés Moisés Se ponía un velo Cuando hablaba Con el pueblo Se ponía un velo Pero para hablar Con Dios Se destapaba Porque no podemos Presentarnos Delante de Dios Enmascarado Aparentando Lo que no somos Que el Señor Reprenda Amén Mientras Que Jesús Oraba Sus ropas Se pusieron Brillantica Brillantica Resplandeciente Y el rostro Mis amados hermanos El rostro Se le puso Pero bien bonito Bien iluminado Bien resplandeciente Y aquí Oiga Aquí se cumplió La palabra Que les había Profetizado Y aquí Dos varones Que hablaban Con él Con quien Estaban hablando Esos dos varones Juancito Con Jesús Estaban hablando Con Jesús Y quienes eran Esos dos varones Juancito Moisés Y Elías Moisés Que representa Los que han muerto En la fe De nuestro Señor El Mesías Moisés Representa Los muertos Que han de resucitar Y estaba Elías Que Elías No se murió Elías Se lo llevó El Señor Se lo llevó El Señor Se lo llevó El Señor Amados hermanos Vino Un torbellino Era como un remolino De candela Y unos carros De fuego Y el remolino Se chupó Al profeta Elías Y Dando vuelta Como un trompo Subió A la patria celestial Ahora Pedro Juan Y Jacobo Están viendo El reino De Dios Esto es El reino De Dios La reunión De los muertos Resucitados Junto con nosotros Los vivientes Que seremos Transformados Y están ellos Amados hermanos En gran expectación Estaciados Contemplando El reino De Dios Esto es lo que debemos Nosotros visualizar Cuando estamos orando Cuando estamos predicando No debemos materializarnos Solamente pensando ¿Cuánto será la ofrenda Que me van a dar? ¿Cuánto sacaré De esta visitación? Voy a visitar A Colombia Pero cuánto Cuánto habrá Para eso Cuánto nos irán a dar Hermano Por el amor De Dios El Señor El Señor Quiere que nosotros Nos enfoquemos En el reino De Dios Que un día Estaremos Reunidos Con él En la patria Celestial No hay reino Sin rey No hay reino Sin territorio No hay reino Sin normas Decretos Mandamientos Estatutos Tenemos un rey Que se llama Jesucristo Amén El rey de reyes El Señor De señores Tenemos un territorio Que es la patria Celestial La nueva Jerusalén Y tenemos Los decretos Mandamientos Estatutos Este libro Sagrado La vara En nuestra mano La palabra Del Creador Estás de acuerdo Amén Gloria a Dios 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 Bien Seguimos en esta Bella enseñanza Estudiando la Transfiguración Sabemos que si Queremos ver Cambio Es necesario Entrar a la oración Versículo 31 Al 33 Me corresponde Y dice Quienes aparecieron Rodeados De gloria Y hablaban De su partida Que iba Jesús A cumplir En Jerusalén Ocho días antes Jesucristo comenzó Anunciar Como los escriba Los sacerdotes Lo iban a maltratar En Jerusalén Sabemos lo que Pedro comenzó A decirle al maestro De una vez Diciéndole al maestro Maestro Como será esto Ten compasión De ti mismo El maestro Le dijo Quítate De delante De mi Satanás Porque me Eres tropiezo Porque no pones La mira En las cosas De Dios Sino En las de los Hombres Pero Jesucristo Enseñaba algo Muy importante Es que él Él iba a ser Entregado En manos De pecadores Iba a morir Pero también Que iba A resucitar Ahora Pasa la noche Orando Al padre Una noche Totalmente En oración Del arrebatamiento A todas A todas Aquellas personas Fieles Que le servimos A Dios Quien esperamos Bendito sea el Señor Ese arrebatamiento Que muy pronto Va a acontecer Y lo que estamos En este lugar Y el mundo entero Que le está sirviendo A Dios Si permanece fiel Será arrebatado Pero es necesario Que nos sumerjamos En la oración Para que nuestro rostro Resplandezca Para que donde quiera Que nosotros Vayamos Donde quiera Que estemos La luz de Cristo Siga alumbrando El versículo 32 Dice Y Pedro Y los que estaban Con él Rendidos de sueño Más permaneciendo Despiertos Vieron la gloria De Jesús Y a los dos varones Que estaban con él Entendemos Sabemos que El sueño Muchas veces Es necesario Descansamos Pero Mi Señor Quería que ellos Estuviesen atentos A lo que estaba sucediendo En ese momento Hermano ¿Cuál es su actitud En las actividades? ¿Cuál es su actitud Cuando se está predicando La palabra? ¿Será que usted Es de aquel O aquella Que se duerme? Mientras están Los milagros Mientras la gente Está danzando Bajo el poder De Dios Es usted De las personas Que se va A lo último Como si nada Estuviese aconteciendo Hermano Si usted quiere Ver la gloria De Dios Si usted quiere Ver la bendición De Dios Miren No utilice El teléfono Mientras estamos En el culto Porque Dios Está derramando De su poder Ellos comenzaron A ver La mano De Dios Comenzaron A ver Cuando mi Señor Resplandeció Y estaban Moisés Y Elías Cuando despertaron Es necesario Que se despierte Del sueño Espiritual Iglesia Hermano Que me está oyendo Para que usted Comience a ver La gloria De Dios En donde quiera Que usted vaya Quiere ver usted Bendición de Dios Quiere ver usted Como Dios Hace milagros Despiértese Para que Jesucristo Lo alumbre Bendito sea el Señor Estamos viendo El cambio Que hubo En el rostro En los vestidos De mi Señor Nosotros aquí Pastor Puerta Vemos cambios Poderosos también Porque sabemos Que Dios Tiene el poder Para hacer Cosas grandes Y sucedió Que apartándose Ellos de él Pedro dijo A Jesús Maestro Bueno es para nosotros Que estemos aquí Hagamos tres en ramada Una para ti Una para Moisés Una para Elía No sabiendo Lo que decía Por ejemplo Se duerme En la actividad Y el predicador Le dice Hermana Diga gloria a Dios Ah ¿Cómo predica? ¿Cómo hermano? ¿Cómo? Hermanos queridos Yo creo que es necesario Que estemos atentos Cuando Dios Está obrando En la vida Esta enseñanza Es maravillosa Las cosas Que se escribieron Antes Para nuestra enseñanza Se escribieron Ellos comenzaron A ver Cuando se despertaron Y otra cosa Que me llama la atención Pedro pasaba Noche entera Pescando Ahora que mi señor Está orando Y buscando El rostro del padre Buscando Orando Hablando con el padre Se fue a dormir Que Dios nos ayude Hermano A que no le demos Tanta importancia A las cosas materiales A las cosas seculares Sino Que nuestra vida Vivamos Una vida Llena de oración Subamos A la presencia De Dios Para que podamos Resplandecer Al mundo entero Esta es mi enseñanza Para ti Yo espero que tú La guardes En tu corazón Y que despiertes Del sueño espiritual Para que veas La mano de Dios Moverse Y no estés Por allá Mirando las cosas Desde lejos Sino Que la bendición De Dios Estará En tu vida Amén Y sucedió Que apartándose Ellos de él Pedro dijo A Jesús Maestro Bueno es para nosotros Que estemos aquí Y hagamos tres en ramada Imagínate Vamos a hacer Tres casitas Señor Mire hermano Como decía El pastor Puerta El reino De Dios Estaba allí Presente Nosotros Hemos entendido Y hemos predicado Que Jesucristo Viene pronto Y no estamos Hablando De un reino Aquí Material De una casa Hecha de manos De hombre No Sino que hablamos La ciudad La que viene La nueva Jerusalén Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Así que aquella gente Que andan Acomplejados Por allí Yo soy muy feo Y hay gente Que se mira al espejo Y comienza a llorar Usted quiere ponerse bonito Vamos a ser transfigurados Y acabó el problema Con Bambela Hermano Puerta Se acabó el problema Con la gente Que muchas veces Dice hermano Yo estoy muy feo Y andan por allí Buscando A ver como Con ganas de tirárselo Una gandola No Deténgase Deténgase No se vaya a hacer Ningún daño Porque el Señor Nos promete Que nos va a poner Bien bonito Como los ángeles Del cielo Que maravilla Hermano Dice la palabra Del Señor Que el Señor Se transfiguró Estaba Moisés Estaba Elías Los discípulos No hallaban que hacer Viendo la gloria De Dios Eso tan maravilloso El reino del Señor Que ellos dijeron No esto aquí No queda más Que ponernos a hacer casa Vamos a hacer casa Hermano Quien no le va a gustar Hacer casa Donde está la cosa bonita Cuando usted llega a un lugar Y está bien bonito Un paisaje Una laguna Que bonito Hacer una casa Comprar para Para hacer una finca En este lugar Hermano En el reino de los cielos La gente que llega Allá al cielo Hermano No se quieren venir para acá Porque eso es maravilloso Eso es glorioso Lo que el Señor Tiene preparado Para nosotros Cuando estamos En la presencia Del Señor Cuando vemos La gloria de Dios No nos queremos apartar No nos queremos ir De la presencia de Dios Aquí los que estamos En los matutinos A veces llega A las dos y media La una Y todavía hay gente Dando vuelta por aquí Porque no se quieren ir Porque la bendición De Dios está aquí Dios está con nosotros Aleluya La vigilia Sí Señor En la vigilia Gloria a Dios Esta noche tenemos vigilia Hoy es viernes A partir de las dos y treinta Vigilia internacional Por las casas Desde la misión uno Hasta la misión cincuenta y uno Los hermanos De la zona rural También están invitados A la vigilia Acá en la radio Vamos a vigilar Porque qué bueno Es estar en la presencia Del Señor Algunas veces Uno está en algunos cultos Que oye Como que le provoca Como irse Como que está desganado Pero cuando la gloria De Dios Desciende hermanos Son las nueve de la noche Nueve y media Diez de la noche Y la gente Zúmbele pastor Zúmbele hermano Porque nos estamos osando Nadie se quiere ir De la presencia Del Señor Me corresponde el versículo Treinta y cuatro Treinta y cinco Y treinta y seis Para cerrar con este párrafo Dice Mientras él decía esto Vino una nube Que lo cubrió Y tuvieron temor Al entrar en la nube Y vino una voz Desde la nube Que decía Este es mi hijo amado A él oí Y cuando cesó la voz Jesús fue hallado solo Y ellos callaron Y por aquellos días No dijeron nada A nadie De lo que habían visto Los discípulos Hermano quedaron Hermano Estaciado Algo sobrenatural Había sucedido Habían visto El rostro Del Señor Resplandeciente Oiga hermano He aprendido A amar al Señor Los cristianos Los evangélicos Hemos aprendido A amar al Señor Que ahora no somos Evangélicos Porque le tenemos Miedo al infierno Ahora no somos Evangélicos Porque el Señor Nos tiene un cielo Preparado Ahora nosotros Somos evangélicos Y estamos en este camino Porque nos hemos Enamorado de Jesús Cuando lleguemos Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito el Señor Desde que nací Estoy asistiendo A la iglesia Mis padres me llevaban A la iglesia Y hermanos Y he aprendido A amar al Señor Tanto, tanto Que toda mi vida He hablado del Señor Y cuando llegue A la presencia Del Señor No voy a estar Preguntando Donde está mi corona Donde está la calle De oro Donde está el mar De cristal Cuando llegue al cielo Lo primero Que quiero ver Es el rostro De mi amado Salvador Aleluya Jesús 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 Cristo Nuestro salvador Por eso hermanos Estamos alegres Esto no es emocionalismo No Señor Esto es el Señor Que está vivo Está con nosotros Todos los días Predicamos con alegría Todos los días Estamos llenos de Dios Brincamos Saltamos Porque el Señor Es nuestro gozo Y Él Todos los días Está con nosotros Mire si esto Fuera solamente euforia La gente Cuando se emociona Se emociona Por un ratito Al rato Ya estoy cansado Ya se pasó La emoción Pero esto no es emoción Esto es el Señor Que está con nosotros Su Espíritu Santo Está dentro de nosotros Predicamos Con autoridad Con alegría Ven amigo Y gózate Con el Señor Que Dios te bendiga Gloria a Dios 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 Zúmbale cuñado Aleluya Gloria a Dios Que bendición hermano Esto es Esto es Realmente Maravilloso Escuchar La palabra de Dios Así que Continuamos Con esta enseñanza Y ahora Cambia un poquito El panorama Pero Jesucristo Es el mismo Al día siguiente Cuando Descendieron Del monte Una gran multitud Les salió Al encuentro Y aquí Un hombre De la multitud Clamó Diciendo Maestro Te ruego Que veas A mi hijo Pues es el único Que tengo Dios Nos está enseñando Y usted Que nos está oyendo A través de la radio Y nos está viendo A través de la televisión Viene Viene Este momento Para esas madres Y para esos padres Que tienen Sus hijos Hay madres Que sufren Por sus hijos Porque sus hijos Están enfermos Hay padres Que sufren Por sus hijos Porque están Enfermos Ahora Es su único Le hizo una pregunta Como se la puede Hacer a usted En esta mañana Él le dijo Si no hubiere señales No creeré Él dijo No señor No estoy pidiendo Que se hagan señales Lo que estoy pidiendo Es que mi hijo Sea sanado Y Jesús le dijo Ve Tu hijo vive Y el hombre Y el hombre Creyó Esa palabra Cuando Jesús Habla Usted tiene que Creerle a Jesús Porque Jesús Te está dando Una palabra De fe Una palabra De esperanza Una palabra De confianza Y ese hombre Y ese hombre Se fue creyendo La palabra Llegó Allá a su casa Cuando iba llegando Salieron sus siervos A recibirle Y lo primero Que preguntó Fue por su hijo Y los siervos Le dijeron No Su hijo Está sano ¿Y qué pasó? Bueno Comenzó a estar mejor Se le fue la fiebre ¿Y a qué hora? Bueno Ayer a las siete Él dijo A esa hora Jesús Dijo la palabra Ve Tu hijo vive Él está diciendo Hoy Esa palabra Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Este Jesús Que fue al monte A orar Que resplandeció Su rostro Su vestido Fue blanco Resplandeciente Bajó allí Lleno del poder De Dios Para sanar A la gente Para sanar A los enfermos Ayer lo hizo Con el hijo Del oficial Hoy lo puede hacer Contigo Solamente cree Solamente recibe Cuando tú crees Tú tienes fe Cuando tú crees Tú tienes confianza En el Señor Cuando tú tienes confianza Es porque crees Que realmente Está el Señor Allí Para obrar En tu vida Así que esta palabra Habrá de fe Para ti En esta mañana Que te dice El Señor Cree solamente Dios tenía Su único hijo Y lo envió Para ser Nuestro salvador Nuestro salvador Hoy Jesús Era el único Pero hoy Es nuestro salvador Dio su vida Por nosotros Dio la vida Por los pecadores Yo era un pecador Y hoy sigo siendo Un pecador Pero un pecador La ha arrepentido Porque he creído En Jesucristo Y ha perdonado Mi pecado Me ha dado La salvación Y la promesa De la vida eterna Esa promesa Es para ti también Hoy Recíbela Hemos llegado Al momento De la conclusión La conclusión Se encuentra En Éxodo Capítulo 4 Versículos 22 Y 23 Ya el Pastor Fundador De la obra Luz del mundo Hermano Puertas Está preparado Él está listo La lectura La va a tener Nuestro hermano evangelista Yohanan Ariza Adelante hermano Amén Dice la palabra Y dirás A Faraón Jehová Ha dicho así Israel Es mi hijo Mi primogénito Ya te he dicho Que dejes ir A mi hijo Para que me sirva Mas no has querido Dejarlo ir He aquí Yo voy a matar A tu hijo Tu primogénito Padre Te doy gracias Por tu palabra Dios mío Padre Creyendo Que tu gloria Se va a mover En una manera Extraordinaria En esta conclusión Utiliza Nuestro pastor Jaime Van Puertas Que tu espíritu Hable a través De él Úsalo En esta conclusión Como tu instrumento Con la vara Con la vara En la mano ¿Cuál es la vara De nosotros Los ministros Y los hijos De Dios? La sagrada Escritura Esta es la vara Que no debe faltar En nuestra boca En nuestra mente En nuestro corazón En nuestras manos Escribirla En nuestras casas En nuestros vehículos Hasta el burro Hay que ponerle Un letrero Que diga Dios Es bueno El Señor Le dio Las instrucciones A Moisés Le dio las palabras Que tenía Que darle A Faraón Dirás Versículo 22 Diga conmigo Y dirás Y dirás A Faraón A Faraón Jehová Ha dicho Así Jehová Ha dicho Así Como ha dicho Jehová Hermano Moisés Israel Es mi hijo Mi Primogénito Dígale a Faraón Que Israel Él es mi hijo Mi primogénito Oiga Una persona Que tiene Muchos hijos Tiene Entre ellos El primero Que le nació Ese se llama El primogénito Amamos A todos Nuestros hijos Pero el primero Es el que nos da Más dolor De cabeza Porque no tenemos Experiencia Como se agarra A un muchacho Como se carga Un muchacho Como se baña Un muchacho No tenemos Experiencia El más difícil Es El primogénito No es que lo queremos Más que a los otros No Pero es algo Especial El primogénito Para nosotros Los padres El primogénito Es la escuela El liceo La universidad El posgrado El posgrado El magíster Eso amados hermanos Para nosotros Es todo un aprendizaje Dios le está hablando A Moisés Moisés Vaya y dígale A faraón Que Israel Es mi hijo Pero no un hijo Cualquiera Mi primogénito Israel es mi primer hijo Que tengo yo Aquí en el mundo Aquí en el mundo Nosotros Somos el segundo La iglesia Es segunda Después de Israel Primero fue Israel Y después somos Nosotros Los creyentes Moisés Dígale a faraón Que Israel Es mi hijo Pero mi hijo especial Él es Mi primogénito Hermano Cuando Dios No tenía Familia Aquí en la tierra Él llamó Abraham Siendo un anciano De 75 años Y Ese anciano No miró Hacia atrás No se negó Salió Sin saber A donde iba Y llegó A la tierra De Canaán Y Dios Le dijo A ti Y a tu descendencia He entregado Esta tierra Te bendeciré Tu descendencia Será como las estrellas Del cielo Y como la arena Del mar Hoy Amados hermanos Eso se ha cumplido ¿Por qué? Porque la descendencia De Abraham Ya no son solamente Los hebreos Sino que nosotros También formamos Parte De la familia De Dios Y hoy Somos millones Y millones Y millones Arriba en el cielo Los que ya han partido Y abajo en la tierra Los que hoy Estamos Ministrando La palabra Del Señor Obedeciendo Al llamado Del Señor Moisés Anda Y dile a Faraón Que Israel Es mi hijo Mi primogénito Si De Abraham Salió Esa descendencia Primogénita De su sangre De su hueso Salió El pueblo hebreo El pueblo De Israel Hoy Amados hermanos El pueblo De Israel Está regresando A su tierra Pero Aquí estaban Ellos Esclavos En Egipto Dios Dios le dijo A Moisés Anda Y dile A Faraón Que Israel Es mi hijo Mi primogénito Como quien dice No es un pueblo Cualquiera El que tienes Esclavizado Aquí Tienes Esclavizado A mi hijo A mi hijo Primogénito Versículo 23 Ya te he dicho Que dejes ir A mi hijo Te he dicho Que lo dejes ir Para que me sirva Mas No has querido Dejarlo ir Tu corazón Se ha endurecido Faraón Dígale a Faraón Te he dicho Que dejes ir A mi hijo Primogénito Y tú No has querido Dejarlo ir He aquí Yo voy a matar A tu hijo A cual hijo Le voy a matar Tu primogénito A su Primogénito Dile He aquí Yo voy a matar A tu hijo A tu primogénito Para que sepas Cuanto duele El hijo Primogénito Tú me lo has tenido cautivo Me lo has tenido esclavizado Me lo has hecho sufrir Has puesto sobre él Una carga Que no se puede llevar Te has ensañado Contra Israel Has mandado a matar A los niños varones Que nacen Que dejen las hembritas Para que sean mujeres De ustedes Pero a los varones Que los degolle Que los estrangule Que los asfixien Que los echen al río Voy A matar A tu hijo Primogénito Hermano La Biblia dice Que el cielo Y la tierra Pasarán Pero la palabra De Dios No pasará A lo largo De estos estudios Encontraremos Amados hermanos Que el Señor Acabó Con todos Los primogénitos Egipcios Y entre esos primogénitos Cayó también El hijo del rey Ah cuando murieron Entonces si se le aflojó El corazón Se puso blandito Faraón Que se vayan Que se vayan Porque ya me mataron A mi hijo primogénito Me van a matar A mí también Que se vayan Esos 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 hebreos Que salgan De aquí Ajá Le dolió Cuando el Señor Cumplió Esta palabra Que le está Profetizando Hoy a través De Moisés Cuando se cumplió Esa palabra Entonces si Se puso Aguahito Aguahito Que se vaya Esa gente Amigo Que me estás oyendo O que me estás viendo En algún lugar Del mundo A través De tu internet Vas a esperar Que el Señor Acabe Con tu primogenitura Con lo que más amas Con lo que más aprecias Con lo que más deseas Vas a dejar Que el Señor Te hiera Por rebelde Por no querer Atender Al llamado De Dios Que no sea Usted Un faraón Que usted Obedezca Y atienda Al llamado Del Señor Dios le estaba Hablando Aquel faraón Hace cuatro mil años Pero hoy Me está hablando A mí Hoy te está hablando A ti Evangelista Hoy te está hablando A ti Juancito Hoy nos está hablando A todos Jehová dice así Deja ir A mi pueblo A mi primogénito Tú no lo has querido Dejar Ir Yo mataré A tu hijo Que es lo que usted Le está negando Al Señor Le toca venir A los matutinos Se queda usted En su casa Indiferentemente Te he dicho Que vengas A los matutinos Porque te voy A bendecir Ah pero Si no viene Ahí viene Entonces El látigo El chaparro De Dios Que no seamos Nosotros Como el caballo Y como el buey Sin entendimiento Que con látigo Con cabresto Es necesario En caminarlo Permita Dios Amados hermanos Que seamos Dóciles Al mandato De Jehová Cuando andaban Por el desierto El pueblo Del Señor Siempre hemos sido Obedientes Dice la Biblia Que al mandato De Jehová Campaban Y al mandato De Jehová Partían Este corazón De faraón Se endureció Y fue la causa Para que Diez plagas Arruinaran A Egipto Una tras otra Y aquella nación Que había sido La primera potencia Del mundo Se convirtió En un enjambre De piojos De moscas De aguas Que se volvieron Sangre Tinieblas Granizo Úlceras Malignas Tumores Todo esto Vino Por un corazón Rebelde Porque como El sacerdote Así es el pueblo Como el gobernante Así es la nación Porque estamos Pasando nosotros Por este oprobio Por esta vergüenza Por estas colas Tan largas Porque nuestro Ex presidente Maldijo Al estado De Israel Yo rechazo Esa maldición En el nombre De Jesucristo Le pido A Dios Misericordia Por nuestra Querida Venezuela Si mi pueblo Se humillare Si nosotros Reconocemos Esa locura Y le pedimos Perdón A Dios Estoy seguro Que ese oprobio Esa maldición De las colas Se terminará Vendrá abundancia Sobre Venezuela Los cielos Se abrirán Sobre nosotros Nos convertiremos En un país Desarrollado Y próspero Cuando confesemos El pecado Y nos apartemos De él ¿Estás de acuerdo Cielito? Amén ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Gloria al Señor Continuando acá Con el versículo 18 Dice así Así se fue Moisés Y volviendo A su suegro Getro Le dijo Iré ahora Y volveré A mis hermanos Que están en Egipto Para ver si aún viven Y Getro dijo A Moisés Ve en paz Qué importante Es salir Bajo la bendición De Dios Moisés Se presentó Delante de su suegro Getro O sea Porque era allí Como su jefe inmediato Era su pastor En aquel momento Y él tenía Un llamado Era el momento De su vida Había sido procesado Para esto Para presentarse En Egipto Nuevamente A ver sus hermanos A ver sus familiares A ver su nación A ver Si qué quedaba allí De lo que De lo que Él había dejado Allá atrás Pero Él fue un hombre Muy inteligente Él se presentó Delante del suegro A decirle Que él tenía Que ir a Egipto Y que él le dijo Getro Ve en paz Es muy importante La bendición Del siervo de Dios Porque cuando Nosotros salimos Bajo la bendición Bajo la cobertura Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Todas las cosas Nos llevan a bien Se presentan Dificultades Pruebas Piedras de tropiezo Pero nosotros Allí fuerte Como poderosos gigantes Porque vamos Con la bendición De Dios Así fue Moisés Se sintió Con fuerzas Quizás Él tenía miedo Y temor De presentar Aquella situación De llegar hasta Egipto Por todas las cosas Que había pasado Pero él iba confiado Porque él iba Bajo la bendición De Dios Getro le dijo Ve en paz Es importante Usted Hermano Usted Padre Usted Amigo Ir bajo la bendición Diga con su boca Voy a tal lugar Necesito la bendición Pastor Usted Evangelista Cuando Dios Le manda Hacer un trabajo Usted tiene que Presentarse Ante el siervo De Dios A pedir la bendición Y a informar Para donde usted va No agarre como los barrancos Hay gente que sale Y uno dice Y fulano de tal No, él está ahí No, hermana Él está en Valencia Y esa broma Uno ni sabe Dónde se encuentra Esa criatura Entonces uno tiene Que ser una persona Responsable Comprometida Si tú te estás Congregando En determinada iglesia En determinada organización Habla con tus pastores Habla con el siervo De Dios Di pastor Yo tengo un llamado A tal lugar Y el pastor Verá si es bueno O si es malo Si es malo Él te dirá que no Si es bueno Él te dará la bendición Así es Dios Y usted padre de familia Hay hombres que salen Y la mujer Ni sabe dónde está A un hombre cristiano Se van todo el santo día Y entonces La mujer preocupada Llamando a fulano Llamando al otro Y tú no sabes Dónde está mi esposo No, andaba pescando Y el hombre Pero tú no me dijiste nada ¿Qué le cuesta a usted informar? Usted necesita la bendición de Dios Igualmente los hijos Los hijos cuando salen Necesitan pedir La bendición de sus padres Porque la bendición del padre Dice la Biblia Que alarga los días Y eso es parte de la obediencia Entonces nosotros Debemos de informar Para dónde vamos Dios ya nos informó A nosotros Para dónde vamos Nosotros vamos para el cielo Amén Gloria al Señor Gloria a Dios 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 Agarren los maridos Agarren los maridos Agarren los maridos Éxodo 4, 19 Dijo también Jehová a Moisés en Madián Ve y vuélvete a Egipto Porque han muerto todos los que procuraban tu muerte Gloria a Dios Acá estamos estudiando nuevamente la historia ¿Verdad? De Moisés ¿Qué hacía Moisés en esas tierras? ¿Qué hacía Moisés en Madián? Porque no estaba en Egipto O allí donde él nació ¿Verdad? Él estaba allí porque estaba huyendo Huía hermano Tenía miedo Él estaba huyendo Porque él allí Donde él fue creado En esa corte Moisés fue creado En una corte egipcia No fue creado allí Con los hebreos Entonces él Le dolía su sangre Él allí Cometió Un error Como humano Cometió un error En momentos de rabia Cometió ese error ¿Verdad? Entonces ¿Qué sucede? Que él Mata a ese egipcio Luego lo entierra allí en la arena Y se va A huir Pero no sabía que estaba Dios Como está con cada uno de nosotros Viendo Lo que nosotros hacemos Dice acá que el Señor le dice Moisés tiene que regresarte a Egipto Ay ese hombre estaba más asustado Tienes que volver allí a esa tierra ¿Verdad? Entonces ¿Qué sucede? Él tenía allí que hablarle a esa gente A Faraón Esa gente tenía 400 años hermano En esclavitud No era un día Ni tres días Entonces ¿Qué sucede? Él tenía que ir allí ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? Que él así Como el Señor le dijo a Jacob El Señor le dice a Jacob Cuando huía de Esaú He aquí Yo estoy contigo Te llevaré Te traeré Pero no te dejaré Hasta que hayas hecho Lo que yo te he dicho ¿Verdad? Entonces Moisés no tuvo miedo Él le dijo Los que te perseguían Los que te seguían Los que querían hacerte daño Ya todos murieron Ahora ve Preséntate ante Faraón Tú le vas a decir Deja ir a mi pueblo No una vez hermano Fue tantas veces que el Señor Habló por medio de Moisés Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Deja ir a mi pueblo Para que hagan sacrificios En el desierto Deja ir a mi pueblo Para que hagan fiestas Allí en el desierto Pero Faraón Esperó que viniera La muerte de sus hijos Que esto no suceda Con nosotros Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hay muchos Faraones Continuamente Me envían Preguntas Angustiosas Desesperantes Difíciles de contestar La Biblia dice Que de lo que sabemos Hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Cuando me escribe Un homosexual Y me dice Hermano Puerta ¿Qué hago? Estoy pensando En el suicidio Estoy hastiado De esta vida Yo me quiero matar Me da vergüenza Con mi padre Con mi madre Mi pueblo Mis compañeros Que estudiaron conmigo Hermano Puerta ¿Qué hago? Bueno La verdad es que Yo lo que los mando Es ayunar Yo les digo Tienes que ayunar Tres días Primero Después siete días Después diez días Y me vas a copiar Esto que te estoy Escribiendo aquí Cien veces Ciento veinte veces Me vas a copiar Este versículo Vayan anotando Si usted es una madre Y tiene un hijo Patuleco Un hijo homosexual Anote este versículo Que esta es la fórmula Que yo doy Marcos capítulo nueve Versículo veintinueve Marcos nueve veintinueve Y me ha dado buen resultado Hermano Me ha dado buen resultado La homosexualidad No es una profesión La homosexualidad es un demonio La homosexualidad no es un estilo de vida No ese es un estilo Que estilo de vida nada Que el señor reprenda al diablo Amén Usted nunca ve Un burro patuleco Un caballo patuleco Un toro patuleco Eso no existe El toro Es toro Y monta la vaca Pero Entre los seres humanos El diablo se mete Y echa a perder Algunas personas Varones y hembras Usted sabe que hay homosexuales Y hay mujeres lesbianas Eso no es normal Eso no es normal Es un demonio Que se le mete a la gente Aquí tenemos Una persona Que pasó Por esa experiencia Y estoy seguro Que cuando estaba Hundido En el pantano No era feliz No era feliz Con esa vida Él viene del tigre Se llama Héctor Luis López Los que me escriben Y me hacen Pregunta Oigan un testimonio Viviente Esto no se presenta Todos los días Aquí Esto hay que oírlo Padres de familia Madres que me escuchan O que me están viendo Tomen nota Que esto las puede ayudar A ustedes Para aconsejar A las personas Que están pasando Por esa vergüenza Por esa tragedia Por ese oprobio Hermano Héctor Salúdame a la gente Que te están viendo Y que te están oyendo En el tigre Muy buenas Buenas tardes Dios le bendiga A todos los hermanos A todos los pastores A todos los ministros Para mí es de gran Sumo placer Un gran privilegio Estar aquí compartiendo Con ustedes Aquí en el matutino Vengo de la ciudad Del tigre Mi pastor Se llama Rojo Ronó Y mi pastora Su esposa De él La hermana Siomara Hermanito Héctor Luis López Cuanto tiempo Estuviste Hundido En la homosexualidad El enemigo Me tuvo 47 años En el homosexualismo Bendito sea La gloria del Señor Oiga 47 años Ahogándose Dentro De ese pantano Con el riesgo De concebir El sida Algo que no Se le desea A nadie Hermano ¿Cómo fue Que el Señor Era usted Feliz En esa vida Hermano Héctor Nunca fui Feliz Ante llegar A Cristo Vivía una vida Desordenada Una vida De inmundicia Y una vida De rechazo Y siempre Amargado Lleno de odio De rencor Pero la misericordia De Dios Pastores Y amigos Ministros Estuvo Siempre Delante De mí Porque yo Fui Escogido Ante De la fundación Del mundo Toda la gloria Sea para el Señor Oye Estoy preguntando Si era feliz Y me dice Que no No era feliz Hermano Eras despreciado Aún por familiares Y por conocidos Fui muy rechazado Muy Desprestigiado Muy La palabra Ayúdame por favor Desechado Desechado Sí Despreciado Y Bueno Así me quedaba Así estaba Bendito sea la gloria Del Señor Cuarenta Y cuantos años Cuarenta y siete años Me tuvo el enemigo En el homosexualismo Cuarenta y siete años Casi medio siglo Metido allí En esa cosa Dime una cosa Hermanito Y cuando Cuando te reunías Con otras personas Con el mismo problema También ellos Querían salir de ahí No Porque yo Cuando andaba En ese mundo Ahí Este Ellos estaban ahí Ellos estaban también Con nosotros Pero Cuando Cristo Llegó a mi vida Yo ahí empecé a hablar A ellos de la palabra Del Señor Pregunto Esas personas Que están en ese mundo Quieren salir de ahí Muchos de ellos Quieren salir de ahí Sí Hay muchas personas Que Muchos homosexuales Que están Sumedidos ahí En ese pecado Y quieren salir Y lleguen Me buscan a mí Porque para la gloria Y la honra del Señor Yo he sido un ejemplo Para ellos Y me dicen ¿Cómo tú lo hiciste? Tú se puede Y digo Claro que sí se puede Porque Jesús es la respuesta Y Él es tu ayudador Sí se puede salir Del homosexual Mi hermano querido Toda la gloria Sea para el Señor Sí señor Dígame una cosa Usted oyó la palabra De Dios Leyó la Biblia Le hicieron la oración Le sacaron el diablo Usted sintió Que cambió De la noche A la mañana ¿Cómo fue esa experiencia? Estaba yo Yo tenía una enfermedad Venera crónica Y tenía un cáncer De próstata Y un cristiano Me dijo Cristo te ama Cristo te ama Y esa palabra Rema llegó A mi corazón Bendito sea La gloria del Señor Y cuando yo escuché Y cuando yo escuché Esa palabra Que me estaba predicando El hermanito Yo le dije Yo también te amo Yo también te busco Me dice Busca de Cristo Y le dije A ti es que te voy a buscar Papaito Le dije yo Porque en mí En sí Prácticamente Ese era el demonio Que operaba En mi persona Bendito sea La gloria del Señor Fue una persona Muy depravada Una persona De lo último Un escorio Un bagazo Hermano Te oraron Y el Señor Te libertó ¿Cómo dijo usted? Te oraron Recibiste la oración Y el Señor Rompió cadena Yo acepto a Cristo Porque yo fui A la casa De un hombre Que era homosexual A tocarle la puerta Para quitarle dinero Y empecé a tocar La puerta Y decía Ricardo Soy yo la Lupe Tu amiga La reina del tigre Soy yo la Lupe La reina del tigre La tercera vez Escuché una voz Que me dijo Tú no eres Lupe Tú eres Héctor Luis Y caí en ese piso Y cuando yo caí En ese piso A llorar Yo le dije Quiero aceptar A Cristo Como mi salvador El mismo Dios Trató con él Directamente Oiga El mismo Dios Lo hizo reflexionar Y volver en sí Cayó de rodillas Oraron por él Aquí está una persona Transformado Por el poder de Dios Lo que Dios hizo Con nuestro hermano Héctor Luis López Puede hacerlo Con cualquiera Que me está oyendo En este momento Tú no eres Carlota Tú no eres María Tú no eres Carmen Tú eres un hombre Hecho a la imagen Y a la semejanza De Dios Inclina tu cabeza Conmigo Vamos a orar La Biblia dice Que al que cree Todo le es posible Pon la mano Sobre tu corazón Y repite esta oración Conmigo Diga Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Con todos mis problemas Con todas mis necesidades Con todos mis pecados Me humillo ante ti Te pido perdón Señor Jesús Me confieso pecador Yo soy culpable De la muerte de Cristo Él murió por mí En la cruz del Calvario Señor Jesús Lo que hiciste con Héctor Hazlo conmigo Borra mis pecados Con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo recibo a Jesús Como mi salvador Entra en mi corazón Lava todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Injértame Injértame En la familia de Dios En la familia de Dios Señor Jesús Señor Jesús Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Como mi salvador Mi hermano mayor Mi hermano mayor Mi ayudador Mi ayudador Mi Señor Mi Señor Para siempre Para siempre Dios mío Recibeme Recibeme como tu hijo Yo te recibo Como padre Para siempre Soy de Cristo Que lo sepa El mundo entero Soy de Cristo Desde ahora Y para siempre Rompe mis cadenas Me declaro Libre En el nombre De Jesús Amén 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 Amén